Ayer Nasser Al-Khelaifi oficialmente ponía a la venta a su mejor jugador, a Kylen Mbappé. Los ingleses se han movido muy rápido y ya han presentado una oferta por Kylen Mbappé. La oferta del Liverpool por Mbappé es de 200 millones de euros. El PSG ya tiene encima de la mesa 200 millones de euros simplemente por el traspaso Mbappé del PSG al Liverpool. Lo que me dicen es que luego tendrían que ponerse de acuerdo Liverpool y Faisalamari. Que también me dicen, eso para el Liverpool no va a ser un problema.